Hola, esta es la experiencia número 13, salimos a acampar, buenos días, y veremos lo que nos espera ya. ¡Ay, pelo! Ya, sigue. Actividad paranormal, 7, no, la 6, la 6, la 6. Actividad paranormal, 6, el descubrimiento de Pocahontas. No, actividad paranormal, 6, algo que nunca saldrá en el cine. Próximamente, en la feria, ya. Solo en la escuela, ya. No, solo en Facebook. Por ahí está el cubo, ya. Espérate, déjame sacar un palo. Ay, igual, quiero sacar un palito. Javiera. Un ratón grande. Un ratón grande. Un cuarenta. Es como este. Ay, no, 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 no. Aún igual. Qué rico ya. Javiera. Javiera. Tony, mira la Javiera. Lleva el medio palo. ¿Y más? No, hay manera de que me pierda. Hay que protegerse. ¡Siga a su lado! ¡Javiera! ¡Javiera! Javiera. ¡Aún, la cuciona! No, porque tú ya tienes 10. ¡Ah! ¡Ay! Romina, ¿te alcanza esto en tu bolsillo? ¿Qué tiene de cierre? ¡Yo! ¡Aquí, mira! Es que ando con mi palo para defenderme, pues. Javiera, aquí no ando. ¡Oh, mira el coelan! ¡Saca, se me ha caído! ¿Ya? Sí. ¡Mira! Un signo. Ay, no se puede sacar. ¡Mira! ¡Está caído! ¡Cacala! ¡Ibu! ¡Estaba grabando el foto a las dos mismas! Sí, mejor grabarme la pinta. ¡Trepadores! ¡Hoy somos trepadoras! ¡Somos trepadoras! Trepa trepa no tiene trapa, ya. Aquí hay ratones, puma y todo lo que uno se pueda imaginar. Hasta duendes, ya. Hasta Lulicia. De aquí cae la cuestión de la... ¡De allá, pochita! ¡Ay, chico! ¡Mira! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué hermoso! ¡Ay, es lo que viene! ¡Aguanta! ¡Sacenme el puente siquiera! ¡No! ¿Tiene venido celular? ¡Ah, no está la... ¡Eeeeh! Y ahí está la Javiera. ¡Cansada! ¡Igual quiero la foto! ¡Pone con cuidado, sí! ¡Con cuidado! ¡Sin caerse! ¡Cuidado, ya! ¡Cuidado, ya! ¡Oh, bien! ¿Por qué me vamos a caminar? ¿Ah? ¿Por qué me vamos a caminar? ¡Ya, por qué me tengo miedo! ¡Luma! ¿Qué? ¿Y el qué que hicimos? Ahí está la conita, entonces tomaría una foto. ¡Vamos! ¡Sí, no se ve bien! ¡Ya vamos! ¡Espérate! ¡Javi, vamos! ¡Hay que bajar! ¡No te perdáis! ¡Y así es como la primera línea que pierda! ¡Ya! ¡Ahí va una y ahí va dos! ¡Ahí van dos que se van a perder ya! ¡No, por lo juro! ¡Sí, mira! ¡No, pero yo creo que esto! ¡No, por lo juro! ¡No, por lo juro! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, un, dos! ¡Eres poluoso! ¿En serio? ¡Por eso andamos con polu! ¡Ya! Yo siempre que voy al... ¡Ay, yo pensé que era esto! Siempre que voy al campo ando con palos... ¡Ya! ¡No, de verdad! Siempre agarro un palo... ¡Por qué te pides Jack Frost! ¡Psh, psh! ¡Ay, de verdad! ¡Entra para adentro! ¡Me acordé de Frozen! ¡Hay que correr! ¡Quiero verla ya! ¡Solo en cine! ¡También el 13! La Connie cansada... ¡Casi se pierde! ¡Un beso! ¡Ya había llegado! ¡Javiera, recuerda que esto va para el Facebook! ¡Ah, sí! ¡Para el Facebook! Bueno, pero... ¡Oye, no! ¡Yo no puedo ponerme silla! ¡Ne importa! ¡No, que había algún lugar con ella! ¡A la Javiera! ¡A la Guate de la Betty! ¿Por qué el mundo es tan cruel? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, ay! ¡Qué marihuanera! ¡Marihuanera ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Como la Betty! ¿Sabes lo bueno? ¡En serio! ¡Qué ritmo! Yo quería correr para hacer algo asistoso, pero... ¡La subida me mata! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡A dónde vamos! ¡Al sendero! ¡A dónde vamos! ¡Al sendero! ¡A dónde vamos! ¡Al sendero! ¡Al sendero ya! ¡A la otra! ¡Qué es, Angélica! ¡Puta Angélica! ¡A la sentraste! ¡A la otra! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡No! ¡No se va a hacer el loco! ¡No! ¡Ay, qué... ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Ay, qué... Y yo ya iba corriendo por ahí arriba, así que por eso voy a ir aquí al medio Una hora después, otra vez vaya Ah, debe ser un ratoncito, no vaya Mira, te quiso el río Lo bloqueo Ya, vamos, vamos La sobrevividora Sobrevividora, ¿qué es hoy? No, se me meto recién Dame mi palo Ya, aquí sobrevivimos En la mina, aquí hay un poco Estamos bien Se rompió Estamos bien las 1, 2 Estamos bien las 3 y yo Hoy la Connie y ella La excursionista No importa El tesoro ya El tesoro escondido está en ya Las palmas doradas De la superficie Y el mar de los monstruos Y el mar de los monstruos Y lo tropeñaron ya Voy a grabar en todo este rato Así que no digan cosas Que puedan afectar a los monstruos Como lo que dice Espera aquí Déjame dar la luz Antes de seguir viendo este video Apágalo Puede contraer serias consecuencias Por favor Para mayores de 18 años O si no puede terminar con un traumatismo Chica Bájate la polera Hay que tener animación Uy Miren la gata ¿Dónde? ¿Quién dijo eso? Son tontos Ay, yo miro, pues No, pues, en serio, chicos ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? ¿A mí me lo hizo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En serio, fue algo Pero cállense ¿Quiénes chicas ya? Mira, esa cuestión es como ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Invitan a la guión 3, sexto C 1, 2, 3 ¡Secto C! 1, 2, 3 ¡Secto A! ¡Sacamos, griten! El último año que nos queda chicas Ya pongan todos sus palos ¡Vamos, que sí! ¡Ay, yo! Y 1, y 2, y 3 ¡Secto C! ¡Viva! ¡Un macarón! ¿Quién cara de verdad? ¿Alguien escuchó eso? ¿Qué cosa? Sí, es como una gírica blando Y así ¿Es como un mía? ¡Ay, ve! ¡No, como un mía! ¡Tiene! ¡Tome! A lo mejor la iguana está acá Ya La iguana está acá ¿Qué? ¡Viste con esa petición Oye! ¡Ay, no le he hecho la agua! ¡Viste con esa peinada! ¡Mira, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? ¡Coni, vas a meterse palos y ir! ¿Acaso se fue? ¡Mira a Connie! Las chicas cantando Oye, Connie, no es pelota La voy a etiquetar a todas Ya ¡Javi! ¿Tu celular? Connie, en serio, no son pelotas ¡Javi, en serio! ¿A quién lo tiene? ¿Cómo estás? ¿Señor, te pasó mi celular? Sí, Carla, Connie, para decirle que está... ¿Loca? ¿Se dio hace tiempo? ¿Me embarazabas? No Sí ¡Cállese esto! ¡Va a Facebook! ¡Mándale el Facebook! Dice que no ¿Y solo por qué ya no viene un Facebook? Connie tenía algo en el pelo Connie, imagino con todas las cuestiones que tomó Si hay una barra ¿A dónde? A la que tú no me tengas y otra ¡Ey, vamos! ¡Ey, vamos! ¡Ey, vamos! ¡Ey, vamos! ¡Cómo estás que son las barras? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Mira, la metí, la metí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se lo ha metido así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguí grabando la excursión? Sí, voy a grabar hasta que volvamos ¡Adiós, te debes! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Parte, para! ¡Woo! ¡Adiós, te voy a pegar con el palo! ¡Te derrota como tres palos! ¡Va, sí! ¡Jajaja! ¡Todos juntos! ¡Los de la cabina son muy grandes! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por qué piste caca! ¡Jajaja! ¡Tocala, está fria! ¡Está perdiendo la más vieja! ¡Ah, tonto! ¡Se quebró el palo nomás! ¡Ahora viene este! ¡Jajaja! ¡Firma! ¿Todavía se vio? ¡Sí! Llegamos 10 minutos aquí. ¡El pay de limón! ¡Es popó de caballo! ¡De vaca! ¡Ah, lo que sea! ¡Es todo lo mismo! ¡No! ¡Porque no se me baja y no se me baja! Aquí pasaremos de nuevo una super... No sé qué cosa que está llenando. ¿Qué? Un tráfico de tránsito por todos lados. ¡Qué asco! Un tráfico de tránsito por todos lados. ¡Qué chica! Lo que enseño es Tomaterra. ¿Y eso? ¿Es un avión de ella? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Cómo sonó! ¡Vamos! ¡Mira, y ahí es como la cuestión así, como la entrada! ¡Ay, qué bacón! ¡Qué onda loco! ¡Mira, la Danix anda con short toreros! ¡Por qué ser torero! ¡Ay, dónde va la Javi! ¡Para que sepas que te quiero! ¡Mira, y cómo me jodió por allá! ¡Oh! ¡Anda! ¡Porque el puma te quiere comer! ¡Ay, qué asco! ¡Mira, y cómo me jodió! ¡Mira, y cómo me jodió! ¡Mira! ¡Mira, y cómo me jodió! 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 Con otro palo tenis que golpearlo Uy, esta mucha vaca tenía Esta si que la vaca tenía churretera Una caca Y la danisa, ¿a dónde? Ay, guácala, hice caca Pero era seca Hice caca seca Rana Una rana Como es en el Matilda, una rana Media rana Media rana Permiso que voy a ir adelante Para grabar, permiso Uno, dos, tres y cuatro Lleva un casco, ¿quién dio un casco? ¿Hacuna, patata? ¡Hacuna, patata! ¡Ay, qué episodio! ¡Sin preocuparte! ¡Es como hay que vivir! Ya me cansé, doble, ya cuesta Ya me cansé, doble, ya cuesta ¡Hacuna, patata! Y después que bajaron ¡Hacuna, patata! No, era caquita patata, ¿te acordáis, Connie? Y nos sacaron un siete de música Ya pu... ¡Es nuevo! Que me cansé ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Se calvo! ¡Me ha contado por ahí! ¿Ah? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué es el dios que estamos? ¡Cuál es tu papaya! ¡Cuál es tu papaya! ¡Vamos a ver, Peti! ¡Me han contado por ahí! ¡Me han contado por ahí! ¡Me han contado por ahí! ¡No! ¡No! ¡Cállese! ¡Cállese! Esto va perfecto ¡Qué es que! ¡A ver la verdad se pone! ahora no podemos ahora no podemos ahora no podemos de verdad pero vamos para allá entonces no ahora vamos esto es para no hacer película papá por favor eso no existe estamos en una vida donde están llenas pues no tengo calor ya policial, todos tienen que dejar un recuerdo ahora popó, ya popó ya sea un chaleco, un zapato, un calcetín, cualquier cosa mi palito yo dejo mi calcetín no coni va a infectar el ambiente claro, tienes que dejar un recuerdo es verdad no, deja un recuerdo una escupe ah ya, deja un escupe seguí grabando si chica, que asco yo voy a dejar mi celular ya yo voy a dejar mi celular ya yo voy a dejar mi celular ya casi mira un escupe un escupe un escupe un escupe un escupe vamos saca voy a dejar mi calceta ay cuidao que vaya a ensuciar el ambiente coño esta incontaminando un escupe un escupe oh, me dio calor me te pegaste en el trasero nadie más va a dejar una calceta nooo no, yo deje mi zapato yo no tengo ningún recuerdo un escupe un escupe un escupe un escupe coni, que asco ya, pero... no, que asco un escupe 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 que sol es esa o... cuidao si vamos yo deja ponerme el zapato si si coni tal que pito No sé ¿Qué fue eso? ¿Se puso algo? No, es la renalda con la frente Coni, ese ¿En serio lo va a dejar? La bandera ¿Y por qué le coloca su calzón? Es mejor Más sucia es mejor Más sucia es mejor Ahí están colocando el calzete Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Javiera, yo te gano por un mes Que sea, tú me ganas por un mes nomás Ah, la canción de la Evelyn Ay, de veras que después hay que devolverse Ay, sí, pero queremos ir arriba Javiera Te he ido Te he ido No tiene miedo, tú tampoco Pásalo el tío ¡Dá, Níxito! ¡Dá, Níxito! ¡Dá, Níxito! ¡Dío! Se va a caer Por el lado ya, por el lado ya. Por el lado ya. Igual. ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡No, cabrón! ¡Cuidado con Cárdenas, firme, ente todas las que podamos ir. ¡Por el lado ya! ¡Y ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí se ha dejado! Yo te voy. ¡Con el precario! ¡Javiera! ¡¿Quién más quieres? ¡Yo! ¡Javiera, tu salud! ¡Cuidado a sacar! ¡Metira! ¡No, por el lado ya! ¡Ya, por el lado ya! ¡Ya, es de pie! ¡Ahí en el lado del grupo! ¡No! ¡No! HAHAHAHA ¡LUqi! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ya Coni! ¡Por tu caspetín! ¡Allí nadie puede subir! ¡Aquí nadie puede subir! ¡No puede, no puede! ¡Nos puede! ¡Ahora uno! ¡Ya! ¡Estás la antena! 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 ¡Te voy a mover! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oye, chica, como en la propaganda! ¡Chica, en la propaganda! ¡Cati, un saludo! ¡Oye! ¡Un saludo! ¡Chica, como la tienes! ¡Me estoy muriendo! ¡Tengo mis patas para embargar! ¡Y venís con Chala! ¡Ay, no soy la única! ¡La vanicza! ¡Es la maca! ¡Coni, tu hermano subió hasta allá! ¿Recién la vi? ¿Qué pasó allá? ¡Nada! ¡Permiso! ¡Ya, pa, ya! ¡La de Mili es salvaje! ¡A la Mili la vuelvo! ¡Coni! 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 ¡Cómela, Coni! ¡Cami! 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 ¡Eso, mi hijo está! ¡Viste, la Coni! ¡No es salvaje! ¡No es de campo! ¡Ya la que ve! ¡Ángel! 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 ¡Cami! ¡La hormiga que hay arriba! ¡Nadie la viva! ¡Va! ¡No! ¡Va! ¡No! ¡¿Dónde está lleno de hormigas? ¡Mira! ¡La! 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 ¡Vaca! 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 ¡Hermena! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Louis! ¡Vaca! ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡La Javi hablando por teléfono! ¡Saluda, saluda ya! ¡Vamos a ver! ¡Mata! ¡Gracias por cortarme! ¡Me perdimos! ¿Dónde andamos? ¡Mata! ¡Me cortaron! ¡Mata! ¡Garriela! ¡Ese es el principio! ¡Ese es solo el principio! ¡Celular! ¡Acá no hay cobertura para celular! ¡Así que no podemos llamar por la piscala! ¡Ya! Allí andamos en el monte ¡Mata! ¡Ahí está! ¡Hermana! ¡Vamos! ¡Yo quiero ir! ¡Yo voy a caer! ¡Oye! ¿Hay poquitas más? Sí, hay poquitas ¡Oye! ¡Ese es el aurelio que tengo en mi casa! ¡Que nos dieron en... ¡Vamos a subir! ¡Pagocimos con la tía Belén! ¡Vamos a subir! ¡No sé qué más! ¡Arocillo! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ayúdame con las piernas coladas! ¡Ah! ¿A quién se le ocurre? Erí igual que a mí Yo fui al campo con... Con Chor y me rajé toda la pierna ¡Ya! ¡Ah! 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 Vamos, vamos, sexto C, vamos, vamos, sexto C, es el día en que nos vamos a morir, ya. Chicas, no sé por qué postularon al Armando si vamos a morir, ya. Hola, que este, tenemos que subir, hay que subir para abajo, siga y después hay que subir para abajo, ya. Emerson, callate esto, haga el Facebook, vuelve, vuelve, entra, 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 chubaca, ya. Coni, ¿por qué postularon al Armando si nos vamos a morir ahora, ya? ¿Quién viene atrás mío? Hola, la mix. La llegada a la tierra bendita. A la tierra bendita. Igual me tiro. ¡Soy muerta! Yo también, mira ya. Ya estoy llegando a un santo. Por si acaso estoy muerta. ¡Cuidado a la vez que se ha tirado! ¡Cuidado! ¡Te reboto! Se avisa que ha muerto un curso entero. Por un temblor de 10,5. 10 toneladas. ¿Qué son malas con la cara? Sí. ¿Quién es al... ¿Por qué? ¿Por qué se van al viernes? Por allá, última. Estima. Solo tengo una foto de esa, no jugando sola. ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! Me hubiera matado yo. Agua, ¿no? Y ahora corramos arriba y volvamos a jajar. Ya, hay arriba. ¿Quién me acompaña a correr yo a jajar? Yo. Corro, te acompaño caminando. Uno, dos, tres. Le va a dar cuidado con la cuchara. ¡No, mira! ¡Tenemos los pies! ¡No! ¡Javi! Las pertenencias de la ceñilla. ¡Sí, sí lo estoy grabando! ¡Todas lleguen arriba! ¡Vete, apúrate! ¡Corre, corre! ¡Un, dos! ¡Ya, ahora, rueden! Esto voy a hacer. Cuando alcanza a llegar. ¡Rueden! ¡Ya sé! Voy a hacer una caída con la cámara. ¡Ya sé! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado, Javiera! Esta va. Va a pasar de largo. ¡Cuidado con el palo! ¡Palo! ¡Javiera, el palo! ¡Ahí nomás! ¡Ay! ¡Sí no iba a ir toda esta cuesta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, la chica! ¡Emily! ¡Esta es de campo ya! ¡Ahí ya está en tu pertenencia! ¡La Emily! ¡Hasta ahí nomás! ¡Para! bien sale, la rumina la rumina justo cayó la caca oh, pisate caca ahora me voy a tirar con la cámara para experimentar no sé qué cosa Connie Connie yo le voy a tirar con la cámara todo para poder grabar si eso voy a hacer Javi con la cámara Javi ¿qué estáis haciendo? fue una experiencia bacán llevamos 30 minutos aquí ¿te llevaste toda mi caída? sí hasta el final hasta que te pisaste caca y quedaste así en la plate ¿tengo algo? mirá la Cate de nuevo la Isabel se lesionó ¿no? sí, ahí estoy grabando ahí viene el ángel poderosa salvaje ¡cuidado, cuidado, cuidado! oye, que hay coche no, no, no oye 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 oye, si vieron ¿qué? ¿quienes coche de atrás? sí ¿me voy a ir ni a ir? no, se vieron el coche no, mentira la Betty vamos Betty ¡rueda! Javiera ¡rueda! ¡rueda! ya, rueda ¡mira cómo está con los brazos! hice caca seca ya ¡vamos! ya, pues ve, tío o no te grabo ni una de cera ¡rueda! ¡grande, Betty! ¡no te ofendas! Javiera, tiene muchas cacenas de pantalones van a encontrar ¡me lloran a mí! ¡ahora! ¿qué pasa? ¡javiera! 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 ¡hata ruma la javiola! ya, ya, ya coni, tengo caca en el... ah ¡javiera la javiola! ¿ya? despacito primero la angelica, po ¡no! ¡no, no, Betty! ¡no! ¡no! ¡na la bolsa! ¡no! ¡no! ¡oh, está el lo tenis rojo! ¡no! ¡no, Betty no! ¡no, Betty! ¡no! ¡ah! ¡no! caigan rodando. ¡Ve, tipolla! ¡La jodí! ¡En el polerón! ¡Coni, tengo caca! ¡No importa! ¡Tengo caca! ¡Coni, tengo caca! ¡Javiera! ¡Se llena de caca! ¡Javiera, se llena de caca! ¡Javiera, se llena de caca! ¡Llena! ¡Deja de grabar tu caca! ¡Llena de caca! ¡Para allá, niñita! ¡Oye, tu celular! ¡Tu celular está allá! ¡Javiera está acá! ¡Javi, está ahí! ¡Está ahí tu celular con tu moño! ¡Eso es cierco! ¡Javiera, pula! ¡La ropa se lava! ¡La Isabel, como una bala! ¡Ahí está la grabadora! ¡La ropa se lava en los momentos! ¡Javiera, pásame! ¡Esta! ¡La llevada con la lucha! ¡Radio! ¡Imagina ya! ¡La tarántula! ¡La tarántula! ¡Uy, estuvo mareástica! ¡Y ahora te vas a caer! ¡Ya! ¡Aquí, ahora! ¡Ja, ja, 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 La Romina chocó conmigo Chicas, ¿saben por qué hago esto? Hostia, roja Tienes energía ya Porque será el último año que estaré con ustedes ¡Gorro! ¡Gorro, velada, Nixa! Colócatelo, colócatelo, apúrate Ya, chicas ¡Ja, ja! Javier ha tomado el Facebook Son 33 minutos Hoy día daremos Una charla Y se fue la charla Y se caca seca Ya le grabé la caca Mira Y La c C La c Y la c Y se caca seca ¡Javiera! ¡Anda y pasa, caca! ¿Estáis dejando tu olor? Muy fuerte Quiero dejar algo para que nos recuerden siempre Y esto es El olor Ya bajó ¿Por aquí hay que bajar? Sí, pues aquí Si por aquí subimos Espera Bueno, como siempre, pero ¿Por qué que me pasa? ¿Que me tome? Si la bajen de lado Porque así no se caen Mira que desastre Se va por allá Y es por acá Y se caca seca Oh, Javiera no me toquí Está llegando acá Un olor muy fuerte Villar ¿Qué? Javiara hace el segundo nombre Gracias, tía Jojojojo Eh, ¿qué? ¿Qué original? Sí Javiara hace el segundo nombre Vas a pillar Presente ya Me hacen bullying Javiera, eh, Javiera ¿Cómo estás? Espera, espera Deja de grabar la caca de Javiera ya ¿Qué hable? Beti, qué asco Andate Se tiene un chanchón a Beti Ya, ya lo acompañé con un chanchón Yo hago todo Gracias porque Entrevisamos a Mongola a Javiera ya ¿Por qué será el último día? No Espera Cáate Javiera graba esto Esto va a ser muy emotivo Con suerte No, de verdad Oye, dame un abrazo Va a ser el último año Ya, dame un abrazo Ya, dame un abrazo ¡Bravo! ¡Woo! Este es el primer abrazo A una niña de 14 años ya Dime qué se siente Tiene 14 años Y el primero básico ya Yo grabé Todo ¿Eso lo va a mueren? Facebook YouTube Sí, YouTube también Facebook y YouTube ¿Cómo le ponen para buscarlo? Eh, no sé Ahí después les digo el nombre La tata ¡Ay, mala caca! ¡Qué tata! ¡Qué tío! ¡Fue una maldita ya! ¡La romina! ¡Sí, tío! ¡Fue el pluma! ¡Fue el león! ¡Fue el león! ¡Fue el pluma! ¡Fue el pluma! ¡Fue el pluma! ¡Fue el pluma! ¡Fue el cluma! ¿La Cate? ¿En serio? ¿La Cate desapareció? ¡Cate! La Cate desapareció Esta es la primera niña Desaparecida Llamada Caterina Caterina Andrea Navarrete Suárez No sé dónde quedó ¿A quién fue que picó la curcuna a la... a la otra se fueron a... Creo Yo no, yo tengo energía La resorte casi se cae Llamada Nixa... ¿La Nixa cuánto? Contanza... Contreras... ¡Glande! ¡Ah, sí me lo sabía! Es la Cate... ¡Cate! ¡Caterin! ¡La Cate está allá! ¡Escuchamos su voz! ¡No! ¡Cate! ¿Qué más ha andado ella? ¡La Cata! ¡Cata Nayaret! ¿Qué tienen mis cosas? ¡Ah, sale! ¡Hola! ¡Chica! 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 Se fueron, pero escuché la voz de la Cate, lo siento ¡Cate! ¡Cate! ¡Chica! 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 No sé, pero a mí me dejan en mi casa porque yo me bajo antes. Pues ¿dónde está mi casa? O sea, la micro pasamos en mi casa, así que estoy bacán. Ay, miércate, miércate, miércate. Yo tiré a ti de la Javiera y les caímos las dos. Sí, sí, caché. Oh, ¿verdad que está dando su calceta al árbol? No sé por qué. No, es el de la Javiera. Hola, baby. Llámame. Llámame, mi número es 007. Un número para todo. Ahí están las chicas, ya las vi. ¿Cuándo te voy a llamar? ¿Cuándo te voy a llamar? Por eso te voy a ir a mañana y yo te digo a los otros. ¿Ya y tal? Ya. ¡Hagan señales! ¡Edith! ¡María! Dijo algo de que se va a pasar por allá. Dijo que estaba comiendo eléctrico. ¡Eso es de la Javiera! ¡Eso se va aман! ¡Eso es de la Javiera! Llegaba la Cascada. Esa es una... ¡Te debo energía! ¡Ay! Las van a retar porque se fueron antes. Mira este minuto. Yo no lo he pasado de ahí arriba, pero no me quise quedar solita. Así que si me caminó, no me quedo con la mano. No, no me doña nadie, me asustaba. ¡Ah! ¿Qué? ¡Solo! ¡Solo! ¿Dónde está la Concon? ¿Dónde está la Concon? No sé, desapareció Desapareció con la Cate, la Cata No chicas, en serio, las chicas se vinieron corriendo De ahí arriba Cállate, decimos que Las violaron, las mataron nomás Pero no hay que decir que se perdieron Se perdió la Cate La Concon La Cata La Nayarit Moni, mi papá Está muerto No puede perder Las chicas se perdieron Estamos con la hermana de la Cate No ¡Qué asco! Me tengo que decir Es para guardar mis moneditas ¿Cómo se...? ¿Te llevamos a la Cata? No ¿Dijiste buena Cata? ¿Quién dijo buena Cata? ¿Tú te pareces a la Cate? ¿Tú te pareces a la Cate? No Sí ¿Tú te pareces a la Cate? La Fernanda no sé No, la Fernanda más parecía ¿A su mamá no? ¿O a su papá? No No Tienes que te abrazar cuando no las cosas Javier no ¿Quién se va a ir a bañar de nuevo? No ¿Han dado las duchas del camping? ¿Puedo ponerme de nuevo donde se va a bañar? ¿Puedo ponerme de nuevo donde se va a bañar? Ah no, Nayere Nayere Tomar La Romina se torció el pie por décima quinta B Oh, Guaca la estaba grabando el puto Sí sé Sí sé Oh, la niña enfermante Yo igual Música Falta lo último para terminar mi ridiculez Después voy a seguir la segunda parte en la micro Espérate Déjame poner música ¿Cuál es? No Baila, baila Vamos, Bailame Baila Betty Va para el Face Te voy a etiquetar Ahí vemos que están las que se... Las que se perdieron las vemos que están en el campamento en el campamento ya Campamento Lake Button ya Qué besos bonitos son salvajes Hemos llegado a nuestro destino Gravity Pole Y ahí están las sobrevivientes jugándolo más bien y nosotras preocupadas por ella Mira, pues ahí está la Kate la que se perdió y ahora está aquí ¡Ay, po! ¡Ay, la Kate tan rebelde! ¡Ay, la salvaje! ¡La salvaje! ¡Ellas, po! Las que se habían perdido ¿Ah? ¿Las van a retar? ¿Las van a retar? ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron antes? ¡No, mentira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hemos llegado al destino! ¿Qué es la Concon? La Kate dijo que estaba adentro ¿Ahí está? Creo... ¡Ah, no, no! ¡Carla! Vamos Mi hermana Dijo que la compañía no quiso Vamos La abuelita Marta ¿Te acordáis? Y termina la grabación en 3, 2, 1